Buscando salida Tecos, pero Juan Pablo García robaba el balón y... Gol, 1-0, Atlas Quinto, tanto del loquito en el torneo, Flavio Davino alcanzó a desviar el balón, pero el disparo se metió a los 9 minutos, Marcelo Tejera, pase largo al brasileño Leomar Marcón, quien se quitaba la marca, Toño Pérez atajaba, el hondureño Turcios contra Prematui Pérez de nuevo, desviando a los 37 minutos, tiro libre, Tecos, Marcelo Tejera, gol y el uruguayo empataba, los Tecos con 15 puntos, y el quinto lugar del grupo 1 y buscando subir a los 58 minutos morales para Cristian Valdés, quien calmadito se acomodaba y disparaba para el 2-1 de los Zorros del Atlas, segundo gol en 930 minutos para Valdés, minuto 66, Osorno, el centro, Robert Depiño, de cabeza, gol, 11 goles para Depiño en el torneo, 3-1, Atlas, por Tecos al ataque, Ederson Fofonka con...